En Rosario, Central, recibía Aldo Sibi. Conjunto Mar Platense, formado con Campo Dónico, Villarba, Figar, León, Quiles, Lamberti, Trejo, Vargas, Montserrat, Mensegués y Espinosa. Pelota para Mensegués, Espinosa la recibía, zurdazo para Trejo, este le pegaba también con zurda, tijera de Espinosa luego del rebote, tremendo golazo, se ha notado el 7, que la venía invocando casi en todos los partidos. Vemos nuevamente la repe, gran respuesta de Caranta, pero no pudo hacer nada ante la tremenda tijera del 7 de Aldo Sibi, que llegaba a su cuarto gol en este torneo de primera. Central respondía con Becker, le pegaba de derecha, la pilota se iba bastante afuera. Vemos una pequeña patadita de León sobre Becker, iba a ver la tarjeta amarilla a los 14 minutos. Central seguía respondiendo, la tenía Coleman, la rondo, Campo Dónico se quedaba con la bocha. Recuperaba muy bien la pelota central, por acá, por allá, toque y toque, vemos una patadita de Villalba, iba a ver la tarjeta amarilla. Mensegués en el área rival, daba esa pequeña patada, iba a ver la tarjeta amarilla. Seguía Salazar, central, le pegaba al arco, la pelota pegaba en el techo. Pelota para Becker, se dormía toda la defensa de Aldo Sibi, increíblemente no la pudieron meter. Donati, sí, el mismísimo que Viste y Calza, el capitán de central, el 2, la mandaba por arriba del travesario como los Pumas. Espinosa, derechazo, no la pudo meter igual que Donati. Montserrat, iba mano a mano con Trejo, zurdazo, le pegaba al arco y García, esta vez atajaba una muy buena bocha. No hubo tiempo para más, Aldo Sibillé ganó central por 1-0. Aldo Sibi recibía a Colón de Santa Fe. La primera situación estaba en los pies de Lamberti, por acá, por allá, de lechazo, se hizo todo el tiempo del mundo para pegarle. Merín respondía muy bien. Sobre el final del primer tiempo, Villarruel le daba un pase a Begetti, un doble cabezazo. En dos tiempos se quedaba con la bocha Campodónico. Ya estamos en el segundo tiempo, pelota para Mensegués, por acá, por allá, de lechazo, colocar. Al medio del arco le salió el disparo. Miranda y Ben Tancur entraban, Lamberti y Montserrat se retiraban. Otra oportunidad más para Colón, la pelota iba a Samuels, se tomaba la cabeza. Espinosa, con suela, frenaba la pelota, zurdazo y Merín, otra vez, dando muestra de por qué sería el arquero titular en Colón. El pito dice que se terminó el partido. Empate, Mar del Plata, por 0-0. Quilmes recibió a Aldo Sibyl. La primera situación en los pies de Trejo, se la daba la pelota Benítez como un compañero. Se finalizaba el primer tiempo, pelota para el Lolo Miranda, del lechazo, la pelota pegaba en su compañero, no lo podían creer, se salvaba Quilmes. Ya estamos en el segundo tiempo, pelota de Montserrat, gran cambio de frente para Trejo. Trejo iba hasta el fondo, aplicaba freno, pasaba a uno, le pegaba al arco y anotaba el gol. Trejo ya venía haciendo sus desbordes por izquierda desde partidos anteriores. Esta vez se le dio, convirtió para el conjunto visitante. Vemos nuevamente la repe, el cambio de frente de Montserrat fue estupendo, solamente Trejo se tuvo que sacar a uno de encima y pegarle al arco. Juan Manuel Trejo llegó a su primer gol en este torneo de primera. Desborde por izquierda de Zacarías, por acá por allá el centro para Cabrera, le gana en el salto al defensor de Aldo Sivi, pero la pelota pegaba en el palo. Cambios en el conjunto visitante, Rivero, Menzegues, Lamberti adentro, Montserrat, Bentancur y el Pepe San afuera. Por acá por allá desborde por derecha, pelota para el Tito Ramírez, de cabezazo la pelota se perdía por la línea de fondo. Otra situación más para Aldo Sivi, Spinoza se la daba a Quiles, zurdazo, pegaba la pelota en el palo, la volvían a meter, Quiles esta vez sí, con un cabezazo la metía adentro, travesaño y a cobrar. Vamos a ver nuevamente la repe, en la primera situación pegaba en el palo, un despeje raro del defensor de Quilmes, su compañero la vuelve a meter al área chica y esta vez de cabecita, el 4 no te perdonaba. No hubo tiempo para más, Aldo Sivi le ganó a Quilmes por 2 a 0. No hubo tiempo para más, Aldo Sivi le ganó a Quilmes por 2 a 0.